La ocupación para Navidad y Año Nuevo realmente fue muy buena, prácticamente todos los complejos trabajaron con su capacidad colmada y las expectativas para el verano son bastante buenas. Hay lugares disponibles, todavía la ocupación no es plena, recién está empezando, realmente todavía se ve poco movimiento, este es el primer fin de semana, se ve poco movimiento en las rutas relacionado con el turismo, hay capacidad disponible, el nivel de reservas es relativamente bueno, esperamos que conforme vaya avanzando la temporada y sobre todo el mes de enero, se vaya cubriendo el alojamiento, el inconveniente es que el pronóstico del tiempo es realmente muy complicado, es malo para lo que nosotros podemos ofrecer, pero bueno, creo que la medida en que eso se vaya resolviendo, que aparentemente en el transcurrir del mes de enero se va a ir corrigiendo, esperamos tener una buena temporada. Comparado con otros años, quizás a esta altura ya las reservas eran mayores? En general, por lo que me dicen la mayoría de los complejos, sí, en el nuestro en particular es más o menos igual, igual, lo que pasa es que la gente busca estadías más cortas y no todos los complejos se han ayornado a esa nueva realidad, de dos, tres días, pero creo que más o menos parecido al del año pasado estaríamos, no mucho mejor que el año pasado. Si tenemos que hablar de números, ¿qué valor tiene por día aproximadamente alquilar una cabaña? Y bueno, depende, los valores son muy disímiles dependiendo del tipo de instalaciones, pero podés encontrar, y depende de la cantidad de personas también que se aloje, para una familia tipo de cuatro personas podés encontrar desde 1.600, 1.700 pesos, en adelante hasta 3.000, 3.500, depende del tipo de complejo, depende del tipo de servicios que se brinden, la cantidad de días también es importante, si es fin de semana, si es día de semana, digamos, las variaciones son importantes, por eso es bueno que la gente consulte, que la gente pregunte, hay para todos los presupuestos. Y ya está listo.